¿Qué es el amor a las artesanías? Al principio era el amor a las artesanías lo que nos guiaba. Nosotras teníamos la casa llena de artesanías que habíamos comprado en nuestros viajes por el Perú y nos gustaba muchísimo y cuando íbamos a hablar con los artesanos nos encantaba el trabajo que ellos hacían. Pero veíamos que recibían muy poco dinero por su trabajo y dijimos hay que hacer algo, formar un proyecto, hacer una empresa, algo que les permita sacar más dinero por sus productos. Y Alpa surgió para eso, para servir como un vínculo con el mercado, tratando de conseguir mejores precios para sus productos. Hay un movimiento mundial de comercio justo al cual Alpa pertenece y somos incluso una organización certificada. El artesano que trabaja con nosotros tiene que aprender a organizar su actividad productiva, su taller, ser más eficiente, cumplir con las reglas, pagar sus impuestos. Y eso es lo que es nuestro lema. Es decir, es un cambio bastante fuerte pasar de lo tradicional a lo moderno. Para eso nosotros acompañamos permanentemente al artesano. Estamos presentes en su taller, le damos asistencia técnica, le alcanzamos herramientas modernas de gestión y tratamos de que constantemente el eje de su trabajo sea la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la calidad.